Nueva amenaza que se cierne sobre la población ahora que viene la primavera y el verano, y es la así llamada ameba come cerebros. Es un parásito que se encuentra en el agua estancada, que se encuentra en las piscinas, que se encuentra en las pozas, y ya en este momento en el Perú hay cuatro víctimas mortales. Para conocer todo sobre esta peligrosa ameba, veamos el siguiente informe. Mejor que tu hijo se te pueda morir. Es muy fuerte. Hoy me preocupo porque no sé cómo se va a poder medir si las amebas disminuyeron o aumentaron. Doña Estela vive aterrada. Teme que su hijo Néstor, de 12 años, el engreído de la casa, no pueda recuperarse. Él es una nueva víctima de la ameba come cerebros. A pesar que su diagnóstico es delicado, hace dos semanas lucha por su vida en una cama de la unidad de cuidados intensivos del hospital Almenara. Tengo mucho miedo, pero tengo que agarrarme de la fe en Dios, porque no es el único que va a ser un milagro sobre mi hijo. Es lo Dios que me queda hoy en día. Lo peor que puede suceder es la muerte, porque esto es tan agresivo y al cerebro no llega fácilmente el tratamiento. Hasta el momento ya son cuatro los jóvenes que han fallecido en solo tres meses por este parásito, que se incuba en aguas contaminadas o piscinas sin recirculación. En el mundo hay más de 400 amebas de vida libre, pero solo tres de ellas infectan al hombre, provocando la muerte en el 99% de los casos. En zonas del norte especialmente, la gente se baña en esos charcos y eso condiciona a que se meta por la nariz o por la piel al cerebro y causa este enfermedad. Hace años apareció otra ameba, a cantameba, y la gente cruzaba el ente de contacto. La solución que le echaban comenzó a crecer y su ojo se inflamaba. Y esa misma ameba, la cantameba, también se metía por la nariz y por el ojo al cerebro. Una de esas amebas come cerebros ingresó por la nariz de Néstor cuando se bañaba con sus compañeros del colegio en una piscina de Santa Eulalia. Cuatro días después comenzó una pesadilla que parece no tener fin. Ya no podía levantarse de la cama, le dolía la cabeza, le dolía la nuca. Los cuadros de fiebre eran más intensos, a pesar de que le ponían los remedios para bajar la fiebre, continuaba la fiebre. Cada vez que le repite un cuadro de fiebre, sufre bastante. Él ya piensa que se va a morir. A pesar de que han mejorado, ahora ya se sientan, pero otra vez le han regresado los cuadros de fiebre y eso nos preocupa como a nosotros también. Los síntomas de este mal son las fiebres altas, dolores de cabeza, vómitos y convulsiones. Si un día, dos días no mejora y este chico está en contacto con piscinas, en charcos, etc., debemos sospechar a Néstor, porque el diagnóstico no es fácil. Entonces la sospecha precoz, le damos medicamentos que hay y con eso evitamos que se destroce su cerebro. Una vez que este bicho microscópico ingresa en el cuerpo, se va directamente al cerebro, provocando daños irreparables. El más peligroso es la ameba Nagleri fobleri, un parásito capaz de matar en cuestión de días, aunque la especie más común en el Perú es la ameba balamutia. Son amebas porque son microscópicas, por eso en la piscina, en el río no se ve. Doña Estela no tiene la ameba en su cuerpo, pero igual, cada día que pasa, su corazón se carcome de la angustia que vive al ver que su hijo no presenta ninguna mejora. Por ahora, solo confía en el largo tratamiento que recibirá Néstor para poder salvar su vida. Él es un niño muy sensible, pero está sacando fortaleza de donde no hay para salir adelante. Lo esperamos en casa. Vivimos para él. Queremos contar con él en adelante. Él tiene que vivir. Él es Mateo y pertenece al 1% de los casos que sobrevive a una ameba come cerebro a nivel mundial. El año pasado estuvo a punto de morir luego de contraer el parásito durante un viaje a la selva. En un periodo de dos, tres horas, empezó a descompensarse muy, muy rápido. Él estar conversando conmigo, normal, jugando con el celular, eso era como a las cuatro de la tarde. A las siete de la noche ya estaba como convulsiones, fiebre que no bajaba, alucinaciones. Comenzó a ya no poder mover casi el cuerpo y desvanecerse. Hasta el punto que a las ocho de la noche los doctores ya me estaban diciendo que mi hijo necesitaba cuidados intensivos. Salvar la vida de Mateo no ha sido nada fácil. Fue sometido a 52 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 17 fueron operaciones a cráneo abierto. Su madre, Vanessa Guerra, médico cirujano, está feliz de tener a su hijo con vida, a pesar que el mal le ha dejado secuelas. Él despertó con hemiplegia izquierda, o sea, no se le movía nada, ni el ojo, ni la boca, ni nada del lado izquierdo. Total, una hemiplegia total. Solo se ha limitado un poco la falta de motora, pero ya está regresando, ya está caminando, con andador, con ayuda, todavía está inestable, todavía no mueve bien la manito, pero sí se ha recuperado bastante bien. Me siento un poco asombrado, porque había veces en las que no creía que yo podía hacerlo, me sentía triste. Pero ahora me siento feliz de haberlo logrado y estoy orgulloso de eso. Ahora Mateo vive feliz, recuperando los días perdidos por la enfermedad. Sabe que Néstor lucha por su vida tal como él lo hizo hace un año. Desde acá le manda toda la fuerza del mundo. Tener fe, tener paciencia. Te recuerdo que la última palabra tiene Dios. Y vas a esperar a Néstor, tú también, para que vayan a jugar los dos. Sí, te gustaría conocer a Néstor. Sí. Él estaba en UCI cuando yo fui, por eso no lo podía ver, pero le llevé su camisita a Perú. Aunque ya está recuperado, Mateo todavía no puede decir que ha vencido a la ameba Come Cerebros. Es por eso que ahora que se viene el verano y los jóvenes van a las piscinas, es necesario tomar sus precauciones. La mejor medida es piscinas seguras, con buena higiene periódica y que circulen. ¿Por qué circulan? Porque las amebas que no circulan se estancan, entonces el chico en contacto podría tener más chance de hacer la enfermedad. Lamentablemente no se sabe por qué en la piscina a un chico que va no le pasa nada, al otro sí. Se llama la patogénica. Tome sus cuidados, porque nadie está libre de contraer esta ameba Come Cerebros, que hoy ya está enquistada en nuestro país.